Rommel Quiñones estuvo inactivo durante toda la segunda mitad de este año. Al acabar su contrato con Bolívar, atajará para Oriente en el año 2019. El arquero Rommel Quiñones aseguró que tiene un acuerdo con la dirigencia de Oriente... ...para volver como refuerzo el 2019 al plantel albiverde. Bueno, he escuchado oferta de varios equipos que están más próximos a Oriente. No he firmado todavía, pero se ha avanzado bastante. El guardameta nacional, que ya no tiene ningún vínculo contractual con Bolívar... ...de momento se entrena por su propia cuenta, con especialistas en la preparación de arqueros. Estoy trabajando hace un mes, me siento cada día mucho mejor, pero a enero llego excelente. Por eso es que estoy trabajando de esta manera, mañana, en la tarde.